Saludos amigos, este es Mr.Cree, su servidor. Hoy estamos muy contentos de poder llegar martes tras martes a las 7 y 30 de la noche a las pantallas de sus dispositivos, a las computadoras, a los televisores, donde quiera que pueda sintonizar este programa, algo nuevo para ti. Estamos también muy contentos porque se acerca la fecha final para ya la culminación de la registración de la Escuela Profética de Muna, donde está el pastor y profeta Rémi Carrillo dirigiendo este proyecto muy hermoso, donde vamos a tener más detalles más adelante en el programa. Pero hoy vamos a tocar un tema rápidamente, no quiero quitar mucho tiempo, pero vamos a tocar un tema sobre la idolatría. Este tema, en vez de tomar edificación ante el pueblo de Dios, mucha gente, muchos ministros se han atrevido a desarrollar este tema, pero de una manera un poco errónea, ¿verdad? Y queremos ser responsables con este tema, queremos ser prudentes con este tema, porque se sabe que la idolatría es un pecado. Se sabe que la idolatría, Dios, nuestro Elohim, nuestro Padre, la aborrece. Pero vamos a ver de qué perspectiva original Dios aborrece la idolatría, porque la gente pega a señalar con los dedos a la gente, pega a decir religiones, y este programa nunca va a atacar a nadie, nunca va a tocar la fibra, el corazón, ni la mente de aquellos, ¿verdad? Que practican otras religiones para poder golpearlos, para poder lastimarles. La palabra del Señor es una palabra que edifica. La palabra de Dios no es para debatir, es una palabra para edificar, es una palabra para libertar, para redarguir, pero es una palabra que lleva amor. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, tenemos que llevar una palabra con amor, no con juicios. El juicio le toca al Padre, no me toca a mí, Mr. Chris, Cristian Martínez, no le toca a Remy Carrillo, no le toca a Luima, le toca al Padre, al único Dios Todopoderoso, Dios viviente, nuestro Adonai, es el único Rey de Reyes, Señor de señores, y nuestro Yeshua Hamashia, es nuestro Mesías, y nosotros como judíos que somos, nosotros declaramos que nuestro Mesías es Yeshua. Nosotros esperamos a un Mesías pronto, pero es un Mesías por segunda vez. Y eso lo declaramos públicamente, cueste lo que cueste, responsablemente, lo hacemos con amor. Y hoy, por eso venimos a tocar este tema, el tema de la idolatría. Y vamos a ver la siguiente gráfica de lo que tenemos por definición de idolatría. La idolatría es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Es amor y admiración excesivo que se sienten por una persona o por una cosa. La idolatría no solo se refiere a la adoración falsa del paganismo. El hombre comete idolatría cada vez que venera y reverencia a una criatura en lugar de a Dios, el único Dios viviente, Adonai. Ya sea a dioses, imágenes construidas por el ser humano, demonios, poder, placer, raza, ancestros, estado, dinero, etc. Todos estos son ídolos que nada tienen que ver con el poder del único y verdadero Dios, creador y rey del universo que nos dio la vida y nos enseñó el camino hacia la salvación llamado Yeshua y su nombre significa salvación. Ahí podemos ver un poco de lo que es la definición en español y aunque le vamos a traer el vocabulario hebreo porque esta palabra de la idolatría la tenemos que llevar a un concepto original hebreo. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos ser responsables del por qué Dios, nuestro Adonai, nuestro Elohim, detesta y aborrece tanto la idolatría. Y veamos el desarrollo. Algo muy importante que debemos tener en mente es que nosotros se supone que somos la novia del Mesías Yeshua HaMashiach, que es el novio. Y como tales tenemos la responsabilidad de ser obedientes a las instrucciones o mandamientos del Padre porque es el requisito de ser la novia del Mesías. Veamos por qué nuestro Padre Eterno y Dios viviente aborrece la idolatría con tanta importancia. Y eso lo vemos en el siguiente vocabulario hebreo. Antes de pasar al vocabulario hebreo, nosotros tenemos siempre la delicadeza de llevarlo a esta etapa del vocabulario hebreo porque nosotros tenemos que ver la palabra del Señor desde ese contexto. Sabemos que las Biblias, sabemos que la Torá, cuando se tradujo al español, se tradujeron por otros idiomas gregorio, por otros idiomas que mezclaron. Y prácticamente son cuatro idiomas para poder entonces traducirlo al español y por lo tanto se va el contexto original del hebreo porque nuestro Padre mandó a su Hijo a un lugar hebreo, lo hizo hebreo. Él es hebreo. Yeshua, que es la Torá viva, es hebreo, es judío. Por lo tanto, tenemos que llevarlo a su origen. No podemos llevarlo al inglés porque él no nació en Estados Unidos. Él nació en Israel. Por eso es la razón que lo hacemos de esta manera. Y tenemos que ponerlo los lentes hebreos. ¿Verdad? Tenemos que quitarnos los lentes gregoromanos. Es bueno saber qué significan cosas de otros idiomas, pero cuando las palabras del Señor las sacan de su contexto original para traducciones, se pierde la esencia. Así que vamos a la gráfica, al vocabulario hebreo de lo que es idolatría. Tenemos dos palabras. Vamos a ver la primera palabra que significa idolatría. Abodad el-idim, que significa idolatría o contaminación con ídolos. Pero, antes de pasar a otra segunda palabra en ese vocabulario, mis amados, quizás eso nos define un poco de lo que ve en hebreos. Esa palabra, cuando se traduce al español, del hebreo significa idolatría. Pues, con eso no hay problema. Es como decir en inglés, mother es mamá o es madre, ¿verdad? Pero ese no es el detalle. Ahora vamos a ver el por qué. Con otro vocabulario más profundo, hebreo, del por qué razón, por qué detalle, tiene el Señor en este tema tan aborrecido por la idolatría. ¿Por qué razón Dios aborrece la idolatría? Miren esta palabra en hebreo y sus definiciones. Senunim significa fornicaciones, fornicación, fornicaria, adulterio, idolatría. Mis amados hermanos, aquí es que nosotros vamos a entrar. Usted me dirá, me preguntará, Cris, pero ¿qué tiene que ver la idolatría con la fornicación, con el adulterio? ¿Verdad? Vamos a ver este detalle. Dios ve la idolatría como adulterio porque somos la novia del Mesías. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo 32, cuando Moisés bajaba del monte a entregar las instrucciones o mandamientos que estaban escritas en las tablas que tenía Moisés dadas por Dios y el pueblo de Israel había construido un becerro de oro en aquel lugar para idolatrarlo en vez de adorar al Dios viviente. Y la historia narra la ira de Adonai en aquel momento porque el pueblo de Dios dañó la primera boda existente entre Dios y su novia. Aquellas tablas representan el contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Mis amados hermanos, nuestro padre siempre ha querido estar con nosotros. Y en ese momento, en aquella historia de Éxodo 32, vemos que Moisés, Moshe, iba a entregar las instrucciones al pueblo. Eso es lo que llamamos la ketubá. O sea, el contrato matrimonial en aquel momento para que Dios estuviese haciendo la boda del cordero. Pero usted dice, ay, pero es que Yeshua no estaba allí. Oh, vaya. Ya usted verá lo que va a pasar aquí en este detalle. Vamos a ver el próximo punto. En aquel momento, después que Dios vio esta situación en Éxodo 32, en ese momento Dios entrega la carta de divorcio. Pedro le entrega, verdad, como quiera, unas tablas nuevas a Moisés. Y dice que después de este acto despreciable del pueblo de Israel hacia Dios, cometiendo adulterio y adorando a este becerro en aquellos tiempos, la única manera de poder ser la novia otra vez hoy día para casarnos en la boda del cordero es que el sacrificio de Yeshua por nuestros pecados fuese el sacrificio más grande para que su pueblo se convirtiera en viuda y así poder casarse y el pueblo convertirse en la novia nuevamente y en el vaso frágil de Dios. No hubiese pecado alguno entre Dios y el hombre. Por eso, el requisito más grande que busca Dios en su pueblo es que amemos a Dios, obedezcamos sus instrucciones o mandamientos según Juan 14, 21. Antes de yo leer esa palabra, mis amados hermanos, nosotros no podemos ser novia si nosotros no obedecemos la Torah, si nosotros no obedecemos sus instrucciones. ¿Por qué? Miren lo que dice en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y eso lo estamos viendo en el pacto continuado, mis amados. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow! Y vemos qué impactante es eso, porque nosotros somos la novia y en cuanto a la idolatría, aún más Dios la aborrece. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. Estas son instrucciones y mandamientos de Adonai en aquel tiempo y hoy es tan vigente como pacto eterno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis instrucciones, mandamientos. La idolatría trae destrucción a nuestra vida porque Dios la aborrece a tal grado de prohibirla como un mandamiento eterno. El libro de Jeremías nos enseña cuánto Dios aborrece la idolatría. Dice Jeremías 10 del 1 al 10, capítulo 10 del versículo 1 al 10. Oíd la palabra que Adonai ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Adonai, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro, lo adornan, con clavos y martillos, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Adonai. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufas, obra de artífice y de mano del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Más Adonai es el Dios verdadero, él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Vemos como nuestro padre aborrece cada día todo lo que tiene que ver con idolatría, porque es adulterio. Estás diciendo que amas a Dios cuando haces cosas que adoran a otras, a otros dioses, a otros ídolos y tal vez no tienes ningún tipo de ídolo porque quizás dice yo no adoro imágenes, pero sin embargo adoras el problema porque lo idolatras, te enfocas en el problema, te olvidas de Dios y todo es el problema y el problema. Te enfocas en el dinero, te enfocas en las cosas materiales, te enfocas en el trabajo y no guardas Shabbat. Es el día que Dios nos dio como reposo, el cuarto mandamiento. Y no podemos tomar las instrucciones de nuestro Padre Eterno como obsoletas porque sos pacto eterno y la palabra de Dios es viva. Es tu decisión como hombre y mujer. Escoger qué deseas para ti en cuanto a quien quieras servir y adorar, pero también cada decisión tiene sus consecuencias. Nosotros te invitamos a que adores al único Dios viviente y verdadero que nos ama y su palabra trae libertad y no tenemos autoridad ninguna. Escúchenme bien, no tenemos autoridad ninguna para cambiar a nuestra conveniencia lo que Dios establece porque Él es soberano y nadie puede ir en contra de su poder. Si decimos amar a Dios, entonces recibamos su instrucción con amor y no seamos nencios porque nuestra necedad trae destrucción. Esto lo vemos en el libro de Jeremías en el capítulo 10 del versículo 14 al 16 y vamos a utilizar hoy un lenguaje de la nueva traducción viviente. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel. Su posesión más preciada, el Señor de los ejércitos celestiales, es su nombre. Mis amados, al único Dios que debemos servir, mis amados, es al Dios viviente, nuestro Abonai, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. es el Rey de reyes y Señor de señores que trajo a nuestro Yeshua a la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren lo que dice la palabra del Señor, porque es el requisito para ser la novia. Dice que el requisito para ser la novia es seguir sus mandamientos y ponerlos por obra, ya que los mandamientos son el todo del hombre según Eclesiastes 12.13. dice el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre y el que ama obedece. Nosotros no podemos estar adorando a nadie más que no sea nuestro Elohim, nuestro Abba Kadosh, nuestro Adonai, nuestro Dios Todopoderoso es el único y Yeshua es la salvación de nuestra vida y nosotros debemos amar, nosotros debemos adorar al único Padre el que nos dio la vida. No hay otro Dios. Podrán decirle dioses a diferentes cosas que no tienen vida, que no tienen sentido, no pueden hacer nada ni tampoco puede destruir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es santo y si usted aceptó a Yeshua como el Mesías, usted es parte de Israel. Estos mandamientos le toca a usted y me toca a mí. Usted y yo somos Israel. No se diga una vez más, no se diga que usted es un gentil porque si usted es un gentil, usted está fuera de pacto porque el gentil significa ser extranjero y cuando usted acepta a Yeshua, usted entra en pacto. Usted se supone que entonces sea la novia. Si usted dice ser un gentil, no puede ser novia. no puede ser novia. Y usted, yo entiendo que usted quiere ser Israel porque Dios no viene a buscar dos pueblos, Dios viene a buscar uno. Siempre lo hemos reiterado. Dios viene a buscar un solo pueblo, no vino a buscar a judíos, no vino a buscar a cristianos, no vino a buscar a otras personas con denominaciones, vino a buscar a un pueblo. Aquel que guarde sus mandamientos y los ponga por obra, a ese Dios ama y el que hace ese acto de guardar los mandamientos es el que ama a Dios y Dios se lo manifestará en su vida. Y no lo digo yo, lo dice la Torah y lo acabamos de leer hace poco. Así que mis amados, yo me despido, yo voy a dejar a Rémi Carrillo dando unas palabras sobre la escuela profética emunar, donde vamos a empezar ya este mes de abril, pero él va a dar todos los detalles. Ya hay gente inscrita, ya hay gente que está ya puesto, tenemos ya hecho en Facebook todos los detalles, pero yo no voy a hablar de eso, solo va a hablar Rémi Carrillo. Yo me despido y les amo, les amo con todo mi corazón, con toda mi vida, ¿verdad? Y estamos orando por todos ustedes y oren por nosotros también. Y estamos más que agradecidos por entrar a sus hogares, por entrar a sus dispositivos y la semana que viene, vienen Luima y la Atalaya con un mensaje muy especial con todos ustedes. Así que, como yo siempre les digo, yo me despido, Shalom a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde y Shalom a todos. Bendiciones a todos, a todos los que nos están viendo, este es su hermano y amigo una vez más, Rémi Carrillo, dando primeramente la bienvenida a todo lo que nos están viendo y no solamente todo lo que nos están viendo, pero también dándole la bienvenida a todos, todos los integrantes de la escuela EMUNA, en la cual ya vamos a estar empezando en unas cuantas semanas y yo creo que nos quedan dos semanas por ahí antes de empezar y le digo que ha sido tremendo el apoyo, ha sido tremendo, las personas que han integrado ya lo que han entrado temprano, lo que todavía siguen integrando, lo que van a entregarse estas dos semanas y queremos darle la bienvenida ya a lo que ya están puestos en la escuela de EMUNA, lo que ya están registrados. Queremos dejarles saber que hemos ya creado el cuarto, lo que ya están registrados están en el cuarto de la escuela EMUNA donde estaramos programando todas las clases, todas las enseñanzas y van a estar ya grabadas, van a quedarse grabadas en ese cuarto por si acaso usted no puede estar el lunes en la noche que es cuando se da en la escuela, usted puede tomarlo cualquier día de la semana o también sábado en la mañana en Shabbat donde también tendremos la clase una vez más en vivo. So queremos darle a ustedes la bienvenida, darle la información de todo lo que está ocurriendo, todo lo que va a pasar disculpe, ya estamos recuperando todavía aquí en nuestra garganta. Queremos que ustedes sepan que esta escuela profética estamos ahora en nuestro tercer año de la escuela profética y ha sido increíble. ¿Qué es lo que ustedes pueden esperar de la escuela profética? Primeramente, lo que pueden esperar es que van a recibir una palabra que no va a ser adulterada, ¿ok? no va a ser una palabra teológica, no una palabra que Remy se inventó, que un personaje se inventó para algo. Nosotros vamos a darle a ustedes la palabra unadulterated, sin adulterar. Vamos a estar tocando mucho, mucho desde la perspectiva hebrea, ¿ok? Muchas de las cosas que ustedes van a entender y van a escuchar van a venir de una perspectiva hebrea. Vamos a ir a la original para poder entender más profundo lo que aún los profetas estaban hablando y no solamente los profetas en el Tanakh o en lo conocido como el Antiguo Testamento hablaron, pero también lo que hablaron aún los apóstoles, lo que habló Jesús mismo, Yeshua, en lo que se llama en hebreo Brit Hadashah, amén, que la cual es el Nuevo Testamento. Van a estar aprendiendo muchas cosas de la cultura también hebrea, muchos puntos también de lo vamos a ver desde la perspectiva hebrea de lo original para que podamos comparar aún las traducciones y ver muchas cosas, muchos puntos que van a ser claros para muchos. Queremos que ustedes entiendan que esto no es una escuela donde vamos a tratar de, ¿cómo le digo? Tratar de convencer a alguien a judaizarse o algo así o que tienen que seguir esto, etc. No, eso no es la intención de nuestra escuela. La intención de nuestra escuela es retarlo a ustedes primeramente con la verdad de la escritura y segundo, que ustedes puedan ver una perspectiva más amplia de lo que es lo profético a través de aprendiendo la perspectiva hebrea, a través de lo que es yendo al original. Ustedes van a tener una perspectiva más ampliada aún en lo profético. Di un ejemplo de esto aún también hace unas cuantas semanas atrás cuando estábamos hablando de esto, estábamos hablando de los puntos de si usted ve una cierta visión posiblemente usted va a hablar un mensaje a más cuerda de su perspectiva por esa visión, pero si usted tiene una perspectiva más profunda entonces va a poder entender esa visión más profunda y va a poder ampliar el mensaje profético para ese individuo. Nosotros queremos que ustedes entiendan que esto va a ser un reto para muchas personas pero a la misma vez va a ser algo que se van a gozar. Vamos a reírnos, vamos a llorar, vamos a brincar, vamos a gozar, no hay momentos se lo puedo decir y muchos estudiantes se lo pueden decir hay momentos donde no terminamos las clases porque cae una unción tan poderosa que a veces aún los maestros mismos no pueden contenerse yo mismo, los estudiantes algo increíble eso no es una escuela donde solamente vamos a estar hablando hablando, hablando, hablando sino vamos a estar hablando enseñando, interactuando también ustedes van a poder hacer preguntas vamos a contestar va a haber alguien también contestando durante el chat también por si hay alguna pregunta ustedes van a tener todos esos accesos en las clases son unas clases privadas para los que no están viendo que no están registrados si usted no está registrado no va a poder tomar esta clase no importa si usted lo vea si usted lo busque por Facebook si lo busque donde sea va a estar registrado va a estar restringido solamente para los que ya están registrados es importante que usted se registre ya esta semana o la próxima porque perdón esta semana sí porque antes de Pesach Pesach la Pascua o Semana Santa ya cierra y culminan las registraciones si usted quiere ser parte de esto porque usted no va a poder encontrar lo que vamos a enseñar en nuestras clases por YouTube vamos a ponerlo en vivo también para que todo el mundo lo escuche vamos a ver entre veces dejar algunas lecciones en vivo para que ustedes puedan gozarse maybe una vez cada dos semanas pero si usted no quiere perderse cada punto cada tópico que vamos a estar tocando regístrese 35 dólares no es nada familia 35 dólares una sola vez si usted es una pareja usted va solamente a pagar 50 dólares porque una pareja ambos pagan porque esto va a cubrir el certificado de ustedes y también el talib el manto de ustedes por eso es que estamos haciendo estamos haciendo para ambos una pareja pero le estamos dando ese descuento en vez de pagar cada uno 35 va solamente a pagar 50 dólares eso va a ser el total para registración la mensualidad es 20 dólares usted va a tener 4 a 5 clases mensual de lo profético con maestros increíbles también algo profundo por solamente 20 dólares mensual y si son una pareja 30 dólares 10 dólares añadidos para una pareja para que los cubran a ellos también en su certificado familia vamos a estar dando exámenes vamos a estar haciendo proyectos vamos a estar también haciendo lo que es la parte que muchas personas les gusta lo que es el mes de activación donde ustedes van a aprender donde ustedes van a hacer todo lo que ustedes aprendieron en dos meses y lo vamos a poner ahora en acción en el mes de activación vamos a estar aún en el internet voy a estar trayendo gentes personas visitas pastores ministros en la cual ustedes los estudiantes van a tener que profetizarle van a tener que hablarle van a tener que declarar decretar sobre ello van a tener que activar los dones don de ciencia y muchas cosas más y es increíble lo que sucede a veces la primera semana algunas personas se paniquean pero después se rompen hielo y suceden unas cosas increíbles ustedes van a estar profetizándose entre unos los otros vamos a estar activando los dones vamos a ver los puntos correctos la forma correcta de dar una palabra la forma incorrecta la forma correcta de declarar ustedes saben que hay una forma correcta que se declara hay a veces momentos que estamos declarando cosas y no pegan al blanco no pegan al punto que queremos que llegue porque lo estamos declarando incorrectamente recuerden lo que a un los discípulos le preguntaron a Yeshua a Jesús ellos no le preguntaron enséñalo cómo hacer milagro cómo echar fuera de mono les preguntaron a Yeshua enséñanos cómo orar Santiago mismo en la escritura dice ustedes no tienen porque no saben cómo pedir hay ciertas formas que usted activa lo profético hay ciertas cosas ciertas formas que nosotros hablamos y declaramos que activa lo de arriba hacia abajo y hacia adelante hacia el pueblo eso es algo que ustedes van a aprender increíblemente se lo aseguro por eso tomamos el tiempo para que sean 90 días no un fin de semana 90 días porque queremos que usted salga de ahí de esa escuela con la confianza la seguridad el confidence que se lo aseguro el primer mes vamos a estar rompiendo mucha paradigma vamos a estar rompiendo mucho hielo mucha timidez muchas dudas vamos a estar rompiendo eso para el punto ya que ustedes lleguen al tercer mes de la activación ustedes van a estar fluyendo si ya fluyen en lo profético ustedes van a fluir aún más profundo porque se les va a abrir una revelación más profunda con las enseñanzas que vamos a estar tocando todas las enseñanzas se van a estar dando a través de ese cuarto en la cual ya está mucha persona registrada y lo que vamos a estar haciendo es que las lecciones se van a dar ahí también antes enviábamos los e-mails o correos electrónicos pero a veces algunas personas no los recibían para nosotros evitar eso vamos a estar dando toda la lección en ese cuarto y es por eso que el cuarto es privado exclusivo solamente para las personas que se han registrado en la escuela profética ustedes van a tener todas las lecciones ahí no se preocupen de esperar un e-mail al menos que la secretaria tenga que enviar uno pero todo va a estar ahí son las personas que ya están registradas que se les dijo la primera vez que se les iba a enviar un e-mail de confirmación ya no se va a enviar ese e-mail de confirmación usted se le envió un recibo de lo que es el pago y la registración a ustedes a través del PayPal y ahora todas las lecciones lo van a recibir en el cuarto que ustedes fueron añadidos queremos también que ustedes nos envíen su información también sé porque como vamos a estar conectados eso en el Facebook si usted no nos tiene como amistad envíenos su nombre envíenos también un friend request o algo para poder añadir a todo el mundo en ese grupo esto es para la profética we are excited we are excited van a ver algo también en el tercer mes en la activación un muchacho de 15 años un profeta de Dios yo sé que mucha persona aproximadamente está diciendo 15 años profeta de Dios con los dones wow fuerte 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 y un don de ciencia increíble 15 años el muchacho y las cosas que que escucha en lo profético de parte del Rúa del Espíritu es increíble que ustedes tienen que escucharlo que eso a mí me ha cambiado también muchas cosas y se lo aseguro que va a ser de bendición para ustedes en una de esas lecciones va a estar enseñando lo que es escuchar y sentir y ver el espíritu profético el espíritu de Dios no se pierdan eso familia queremos darle una vez más la bienvenida a todos nuestros integrantes todos los estudiantes de Emuná para los que no saben lo que significa Emuná Emuná es fe pero no cualquier fe no una fe de que solamente yo creo es una fe donde yo tomo acción donde yo obedezco donde yo camino con lo que yo creo ok recuerden lo que dice la escritura Rav Shaul el apóstol Pablo dice claramente no solamente son los oidores amen de las instrucciones sino los hacedores esto es importante y por eso llamamos la escuela Emuná no solo creemos pero también accionamos hacemos obedecemos eso es lo que vamos a hacer levantar su fe vamos a matar esas dudas esos temores esa timidez vamos a levantar su fe y vamos también a empoderarlo para que usted pueda tomar acción en ese don profético ese llamado profético o ese oficio profético en la cual ustedes van a aprender que son dos diferentes cosas está el don el espíritu de la profecía el don profético y está el oficio del profeta no todo lo que tienen una palabra profética son profetas y no todos los que son profetas amen tienen la misma misión que lo que tienen el don profético vamos a aprender todo eso porque a veces hay confusión muchas personas reciben una palabra tienen un manto profético y rápido pensamos que somos profetas y eso es incorrecto hay dos diferencias entre ambos del oficio y el don ok el don profético el espíritu la profecía es algo la cual toda persona puede adquirir pero el oficio del profeta es algo totalmente diferente que es la cual Hashem el Dios Todopoderoso bendito sea su nombre es el que escoge para ese oficio vamos a estar tocando esos dos puntos vamos a estar tocando cómo identificar el falso profeta amen aún si tiene dones aún si profetiza cómo identificamos los falsos profetas vamos a ver todo eso vamos a tocar todos esos puntos se lo aseguro van a gozarse si usted no es parte todavía de la escuela profética tienen esta semana para registrarse 35 dólares una sola vez o 50 dólares para pareja y 20 dólares mensual será la mensualidad ya para el próximo mes y se lo aseguro que se van a gozar son bendiciones a todo el mundo Shalom Alechem sobre todo a ustedes y Laila Tov buenas noches que tú no entiendes que somos una criatura ah bueno te voy a poner así me voy a tener que decirlo de nuevo mi pana yo estoy vuelto para mi salvación y buscar el reino de Dios primero no me hables de placeres mira no 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 porque nada de eso yo lo quiero ni drogas ni mujeres dinero ni alcohol ni toda la plata del mundo entero nada de eso a mí me llena no 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 yo solo sé que con grito yo tengo ni mamas ni mujeres ni dinero pueden darme del gozo y la felicidad que quiero de qué vale ganarme el mundo entero si al final todo se pierde y este mundo pasajero ni mamas ni mujeres es el tiempo perfecto es el tiempo perfecto especial eric antes de bailar escúchalo camina en estos tiempos con sentimiento que se pueda y es que no se puede pero ya estamos acostumbrados que digan Dios me dijo cuando Dios no ha hablado mira hoy en día hay que tener cuidado que se te escuche pero no he escuchado muchos de ellos predican del avivamiento pero camina fuera de los mandamientos hablan de ellos no del versículo el género debe cambiar y yo soy el primero yo soy el primero yo soy el primero yo soy el primero el primero que debe cambiar yo soy el primero yo soy el primero yo soy el primero para eso debo perdonar yo soy el primero yo soy el primero yo soy el primero el primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video